Chani Pem, J.Crew, un saludo a la guanakita López, Edwin Ayala, Billy K, mi pana, oh Tú te estás buscando otro, tú te estás buscando otro Tú te estás buscando otro, tú te estás buscando otro Tú te estás buscando otro, tú te estás buscando otro Tú te estás buscando otro, tú te estás buscando otro Vete, ya no vengas, no regreses Que ya no está pa' ti Lo que te daba, lo que te gustaba, amor Porque tengo otra que me quiere mejor que tú Tú te estás buscando otro, tú te estás buscando otro Tú te estás buscando otro, tú te estás buscando otro Como te lo dije, a mí me vale Porque yo tengo una chica que de verdad sí me vale Que vale mucho, que me quiere Dice que fue plana, me llega, me ama Y me adora en la mañana y en la noche Tú sabes, baby, lo que toca nos vamos hasta el coche Y si tú te quieres, mi amor, vete para allá Que ya no te busco más ni me vengas a buscar Y si tú te quieres, mi amor, vete para allá Que ya no te busco más ni me vengas a buscar Vete Ya no vengas No regreses Que ya no está pa' ti Lo que te daba Lo que te gustaba, amor Porque tengo otra que me quiere mejor que tú Te llegó el reemplazo así que no te hago caso Yo por eso dije que contigo no me caso Ya sabía de lo que tramaba paso a paso Me le relajaba, adelantaba, yo lo paso Y de ella la guía me le hacía, yo le fía Porque bien sabía de que siempre me mentía Y si tú te quieres, mi amor, vete para allá No regreses Que ya no está pa' ti Lo que te daba Lo que te gustaba, amor Porque tengo otra Que me quiere mejor que tú Tú te estás buscando otro 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 Tú te quieres, mi amor Vete para allá Que ya no te busco más Ni me vengas a buscar Tú te quieres, mi amor Vete para allá Que ya no te busco más Ni me vengas a buscar